En el Estado de México se mantendrá el uso de cubrebocas para evitar que las nuevas variantes del SARS-CoV-2 se propaguen en la entidad, pues la pandemia no ha terminado y porque ayudó a disminuir en 30% la propagación de otros virus como hepatitis e influenza, puntualizó el secretario de Salud Francisco Javier Fernández Clamont. En la entrevista señaló que en la entidad el número de casos por COVID-19 es muy bajo, tanto que por primera vez en dos años de pandemia durante la semana pasada hubo cero pacientes. Además que el uso del aditamento ha contribuido a cortar la cadena de transmisión de otros virus como la influenza y hepatitis en menores de edad, que es derivado del adenovirus que es respiratorio y que en otras partes del mundo provocó una alerta sanitaria. Incluso el lavado de manos por COVID nos ha ayudado a reducir las enfermedades diarreicas, es decir, todas las medidas han impactado en otras disminuciones, comentó.